This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, ten nights like fuego All the night We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, ten nights like fuego All the night We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh Lo que se ve no se pregunta Na Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring, nada me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna, matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, ten nights like fuego All the night We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm all the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, ten nights like fuego All the night We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get a